bueno en este vídeo voy a preparar todas las baterías de unos vapers para reutilizarlas con una serie de microcontroladores como puede ser los sp stm 32 otros sp 32 arduino raspberry pi pico atini arduino nano vale pues voy a comenzar por desmontar las que son un poco más grandes y voy a sacar todas las baterías y a ver las que me pueden servir para recargar y las que me pueden servir para algunos proyectos porque probablemente las de muchos vapers sean pequeñas y tenga que utilizar dos o tres en paralelo que cargaré después a la vez no creo que tengan la mayoría célula de protección estas dos parece que sí ya traen el circuito de carga así que estas dos además que son grandes esta por ejemplo trae 850 miliamperios hora a 3.7 voltios son 3 con 145 vatios hora por lo tanto esta batería me puede servir para bastante juego y esta imagino que será igual voy a desmontarlo voy a hacer algunas pruebas y voy a asegurarme de que me van a servir para los proyectos que quiero realizar algunos de esos proyectos serán por ejemplo vigilar eventos en un buzón o vigilar un tanque de agua cuando alguien pase por una zona etcétera voy a guardar todos los dispositivos aquí y voy a comenzar a desmontarlo bueno vamos a ver cómo podemos extraer todo esto probablemente haya algún incidente decir algún corto eso no lo puedo no lo voy a descartar porque no conozco la la forma en que se se organiza por dentro y puede que algún corto sí que realice voy a intentar que no y voy a intentar que si se da que sea lo mínimo posible y aquí tengo una de las baterías que trae un conector usb c está mojado el conector por eso tuve en su día que abrirlo corriendo y ponerle un poco de cinta al polo creo que es el polo positivo el que se lo puse no se ve bien porque estaba todo muy pegado vale de todas formas voy a sacarlo y cuando quede bastante seco después lo pondré un poco al sol como le daré con algún secador ahora mismo lo voy a dejar aquí a un lado y voy a seguir con los demás vale lo que estoy haciendo es quitándole el sensor porque esto al final es un sensor o podría decirse que esto es un sensor no sé exactamente si se considera pero yo creo que si esto lo que hace que cuando pasa al aire se cierra el circuito es como cuando pasa al aire al dar la calada en el vapor parece como que así que es que se cierre y es como si pulsara un interruptor vale no voy a encintar las porque después tendré que cargarla una a una para comprobar que como que mantienen la carga que siguen siendo funcional esta por ejemplo es una batería de 3.7 voltios 550 miliamperios es decir ya tengo una de 850 miliamperios otra de 500 miliamperios eso nos puede dar bastante bastante juego en muchos microcontroladores voy a desmontar también este no le he quitado a este el módulo de carga realmente después se lo quitaré porque este veis que tiene aquí también el sensor y cuando cuando pasa por ahí aire es cuando se activa y permite que la batería de energía al dispositivo a la resistencia que tiene aquí dentro pero no lo he querido quitar queriendo ya que así veo un poco como está conectado por hacerme una idea de la conexión que lleva para después utilizar el módulo de carga el otro estaba aquí muy dañado este sí que se ve bastante más como por lo menos se ve seco hay gente que reutiliza también esa parte que acabo de tirar de los vape para tener una especie de máquina de humo vale este esto no debería venir así creo que por ley tiene que venir bien será serigrafiado aún así se ve se medio le que es igual que la otra de 850 miliamperios aquí pero no se ve la de el resto de información voy a entender que al ser el mismo modelo es la misma batería aún así me da un poco igual lo que tenga mientras que tenga más de 300 o 500 miliamperios me puede servir voy a tener que ser un poco más fluto ahora vale exactamente aquí tenía él el sensor para activar el circuito de todas formas no importa ahí tengo ya otra batería bueno esta de cuánto es esta ni siquiera lo pone esto puede ser de 300 350 por el por el tamaño aproximadamente 2 2 2 2 2 2 2 Bien, pues ya tenemos aquí todas las baterías, tenemos bastantes baterías, tenemos tres de 800, tenemos de 550, también tenemos unas cuantas y hay varias descansiones. Para explicar lo que voy a realizar en este vídeo, el objetivo es poder alimentar este tipo de placas, esto es una Raspberry Pi Pico, no va a ser la única que voy a alimentar, tendré varios tipos de plaquitas con las que voy a alimentar con estas baterías. En unos vídeos anteriores vimos cómo sacaba, cómo reciclaba estas baterías de unos wappers. Durante esta semana que he estado sin realizar el vídeo ha sido porque he ido probando cada una de las baterías individualmente para emparejarla y quedarme con las que tienen una capacidad aproximada y así poder utilizarla a la vez, es decir, en serie para sumar la capacidad. Entonces, de todas las que tengo, estas en principio me sobran creo que no me llega la capacidad y además estas dos, por ejemplo, tienen capacidad de disparar. Esta semana sí que esta no me va a servir. Voy a utilizar las otras cuatro, a ver si han mantenido algo de carga y voy a detectar los polos. Deberían mantener una tensión similar, aunque yo he medido también la capacidad, deberían haberse quedado con una tensión similar y aquí ya vemos una diferencia grande. En realidad lo sensato sería no utilizar esta y utilizar las otras tres que se aproximan un poco en tensión ahora mismo. Aunque como les digo, ya que estoy haciendo las pruebas sí que mantenían una capacidad de carga y descarga a muy pocos miliamperios duraban más o menos lo mismo. Creo que la diferencia nos rondaba los 30 a 40 minutos, pero a una descarga muy baja, eso apenas diferencia a un poco miliamperios. Le voy a poner aquí un signo de interrogación. Y aún así lo voy a crear, voy a crear el pack con todas. Voy a crear el pack con todas, pero no lo voy a tener en cuenta por si en el futuro decido no utilizarla o reemplazarla o quitarla. Aquí todas tienen el color rojo, indicando el positivo, parece que está bien. Todas son de 400, perdón, de 48 vatios. Perdón, 1.48 vatios. Vale, es correcto. Son todas iguales. Bien, ya que están todas identificadas, voy a unirlas para que me sea más cómodo trabajar con ellas y después me queden hechas un bloque. Vale, con esto es suficiente. Una vez que esté terminado, si queremos lo podemos poner mucho más fuerte. Por ahora solo necesito un poquito de hueco para soldar y que no se me vaya moviendo demasiado. Aquí tenemos la suerte que ya tenemos la parte de las uniones con un trocito de metal que se puede soldar fácil. No hay que utilizar soldadura de punto. En otras pilas, cuando no traen esto, hay que utilizar un soldador de punto con níquel. Yo he estado varias veces por pillármelo, pero tampoco lo utilizo tanto. Eso se nota más en las baterías de este tipo. La 18650. Vemos aquí los dos puntos de la soldadura. Y aquí si intentamos soldar con estaño tenemos problemas porque resbalaría, ¿vale? Entonces aquí se utiliza la soldadura de punto y por eso digo que es una suerte que ya venga esa parte estañada y nos va a facilitar bastante en crear el módulo. Cuando termine de soldar, le dejaré esto un poquito más estable. Por ahora solo quiero tener, solo quiero que no se me mueva demasiado al ir soldando. Vale, estoy levantando todo el metal para que con el soldador me sea más fácil. Vale. Tenemos toda la parte negativa debajo y toda la parte positiva arriba. Bien. Pues... El consumo va a ser bastante pequeño y además estas baterías en total creo que son 6W como máximo. Que realmente es menos ya que están algo dañadas, no están nuevas. Así que... Con... Con... Con un cable... Este creo que es... WG18... ¿Puede ser? Un cable bastante finito. No, perdón. Este es 24. 24. 24. 24 WG. Creo que era... 0,25 milímetros. O 0,25 milímetros. O 0,25 milímetros. Era muy pequeño. Pero para los microcontroladores que apenas consumen 20 miliamperios. Nos vamos a tener sobrados. Vale. Eh... Le voy a poner unos conectores JST. Es decir, conectaré cada polo de la batería al cargador y además le conectaré unos conectores JST para después poder utilizarlo en la Raspberry de forma más sencilla. Porque cuando haga una PCB le pondré el puerto de conexión y ya tendré una conexión y desconexión rápida en la Raspberry. Para poder quitarlo y probarlo en otra placa o utilizarlo como mejor me resulte en cada momento. Vale. Y... Y... Qu�� Y... Y Gracias por ver el video 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 Vale Ya he terminado de quitar Y dejo la parte del negativo Ahora sí, definitiva Otro encintado sobre lo que queda al aire Espera, la salida del negativo va a venir por aquí Así que voy a visitar, así que voy a visitar y reabrir Y otra más Y otra más Ahora sí, vale, el negativo ya ha quedado ahí bien protegido Ahora vamos a poner el positivo, un poquito como hemos puesto ante el negativo Con un poquito de protección extra, intentando separar al máximo los posibles roces Pero no te quiero aquí, ya entonces... Gracias por ver el video. 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 Vale, ¿qué nos ha pasado por aquí? Estamos a 3.3 voltios, ¿verdad? 3.3 voltios, perfecto. Vale. Pues ahora aquí tenemos que utilizar el conector junto con un cable que llegue directamente a la batería. Y ya tendríamos el módulo de carga y de alimentación para cualquier microcontrolador de 3.3 voltios, perfecto. La Raspberry Pi tiene un rango de entrada de 2.6 a 5 voltios, creo. No, si no me equivoco. A ver... Vale. Voy a colocar primero el negativo. Si os doy cuenta, he utilizado aquí un cable de un cierto grosor. Esto lo puedo dejar aquí en un lateral, aunque no sé si calentándose esto. Sí, bueno, no creo que se caliente tanto. Voy a soldarlo primero a esta distancia aproximadamente. Y voy a enfocar aquí en la módulo del noso, perfecto. Es más fácil. Ya tengo. Pero lo tengo que inocering bien. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a probar la conexión. Vale, parece que está cargando. Aquí tendríamos que tener ya corriente. A ver si aquí no hago yo el corto ahora. Vale, entre 43. Y si le quito la alimentación debería de tener una décima menos. Vale, pues lo voy a dejar aquí cargando y me voy a poner con otro módulo. Bueno, pues voy a terminar con la batería y voy a dejarla cargando. Después haré la prueba para no perder aquí mucho tiempo buscando ahora en Google estas cositas. Vale, tenemos ya dos módulos de carga. Vamos a probar el tercero. El tercero lo voy a realizar con estas dos baterías que son de 800 mAh. Sí, 850 mAh. Vale. Pues nada, a soldar. Vale. Vale, de verdadute. Vale, nada, nada. si te está cargando.